De los corredones por ahí compadre que se hicieron pa' quedarse, lo volvemos a recordar por ahí Mis amigos de Grupo Escolta, mi compa Uva Estos compa Gacielón y puro H100 viejón Consulado M1 dice por ahí ¡A uno recio mi compa! Sombrero bien puesto Chaleco antibalas Botas de avestrón Su superpacada Que mira de frente fuerte su mirada Brazo en el cutón Del mayor zampada ¡A uno recio! No siento inocentes Primer investigo Y aquel que la deba Se la ve conmigo Me hice más maldito con lo de Tachillo Todavía me duele lo del cajoncito Tengo un consulado Aquí en Culiacán Pues doy pasaporte Para el más allá Bien agradecido Aunque está Satanás Rafael Si corrientes a su lado está ¡A uno recio mi compa Uva! Y esto sea Grupo Escolta, viejón Y por H100 viejón Y por H100 viejón Y por H100 viejón Montando caballo Escuchando la banda A veces soldeados Repartiendo balas Y con mi convoy Voy en caravanas Porque la sería Limpiando la plaza Así como mato También salgo vida Donde menos piensan Tengo mis guaridas Pa' unos buen amigos Pa' otros homicidas Soy el M1 En Culiche Y en China Y en todo el mundo, compa Así es, por eso Todo el mundo, viejo Escolta H100, mi compa Mi compa Güero Mi compa Pi Mayor Por ahí, viejón De una que dos Sin falla, compadre Continuamos, por ahí